Bueno, en el caso de dengue también, vamos a acotar un poco la charla, después si quieren profundizamos más, porque dengue es un virus que hace infinidad de estudios, se estudia hace mucho tiempo, y por lo tanto hay muchísimas cosas que podríamos mencionar. Voy a mencionar algunas cosas básicas, es como dijimos, también es un flavivirus, está emparentado con zika y se ha visto desde hace mucho tiempo, antes de conocer el genoma del virus, que posee cuatro serotipos. Estos son los principales serocomplejos dentro de los flavivirus, y dengue como tal forma un serocomplejo aparte, y a su vez dentro de él hay cuatro serotipos. Eso ya ustedes seguro lo saben, que se ha hablado hasta el cansancio. Pero, bueno, esto también, cuando analizamos a nivel genético, todos los flavivirus los podemos dividir, incluso se pueden dividir de acuerdo al vector. Entonces, acá dice, los transmitidos por mosquitos, entre los cuales está dengue, todos ellos forman un gran grupo, quiere decir que entre ellos están más emparentados. Después tenés otro grupo que son transmitidos por garrapatas, y como ustedes ven, entre ellos también están más emparentados. Y a su vez hay otros flavivirus que no se le conoce vector, que se ha visto que son flavivirus, pero no tienen vector asociado ni tampoco enfermedad. Dentro de los transmitidos por mosquitos están los cuatro serotipos de dengue, pero a su vez dentro de cada uno de los serotipos de dengue, se ha visto que a su vez hay linajes y virus que están más emparentados entre sí o que se tienen características genotipos. Por ejemplo, dengue 3 tiene cinco genotipos. O sea, como que hay grupitos internos que son más similares a su vez dentro de cada serotipo. ¿Por qué importa? ¿Por qué interesa ver esto? ¿A qué viene esto? Bueno, porque se ha visto que algunas variantes dentro de los diferentes serotipos de dengue, se ha visto que son más patógenas o que producen enfermedad más grave o que replican más. O sea, vos te infectás y el virus adentro tuyo hace más copias y eso tiene que ver con luego el desarrollo de mayor o menor gravedad. Por eso importa saber a la interna, ¿verdad? De tratar de caracterizar a fondo estos virus. Y de vuelta, como todo arbovirus, el dengue en su historia antigua tuvo un ciclo selvático y de hecho ahí todavía se estudian los ciclos selváticos de este virus, donde hay otros aedes, algunos del oeste africano y algunos del sudeste asiático, y el ciclo selvático está entre mosquito y primates, no humanos. En Nigeria, en 1966, fue la primera vez que se identificó los actores del ciclo selvático de dengue. Pero lo que nosotros más conocemos, o sea, ¿se cree que cómo salió esto de la selva? Bueno, con una zona de emergencia donde algunos de estos mosquitos, como Albopictus y Fursifer, se adaptaron a zonas más humanizadas, ¿verdad? A aldeas, etcétera. No se sabe en su origen cuál fue el primero, y eso se discute, si el africano o el asiático, o incluso los dos tuvieron un ancestro común, no se sabe cuál fue el primero. Pero digamos, a punto de partida de que el virus empezó a circular en estas áreas rurales, linderas a la selva, empezaron a aparecer a posteriori los ciclos urbanos. Y ahí sí, el ciclo urbano, como ustedes ya saben, todos muy bien, se da entre Aedes aegypti, fundamentalmente en las zonas subtropicales, Aedes albopictus también participa, y en la Polinesia hay otro mosquito, a Aedes polinesiensis, que participa en el ciclo urbano, que es solamente entre humanos y mosquitos. Nosotros, en las Américas, sabemos que el vector más importante es Aedes aegypti. Del punto de vista de la enfermedad, dos breves apuntes, ahora el dengue se divide en dos grandes entidades clínicas. El dengue común, que era lo que antes se llamaba fiebre dengue, con los clásicos síntomas fiebre, dolores musculares, dolor retroorbital, y todos los demás tipos de dengue se le llama dengue grave, o sea, los que antes se llamaba dengue hemorrágico, o dengue visceral, o dengue shock. Entonces, un dengue grave es aquel que además de esto, se agrega dolor abdominal fuerte, vómitos y manifestaciones hemorrágicas. Todo lo que tenga esa característica, se pasa a llamar dengue grave. Que no quiere decir que sea letal, o sea, es un cuadro más grave, que requiere mayor atención, que requiere una atención más delicada por parte del personal de salud, requiere internación, etc. ¿Qué es lo que hace que una enfermedad por virus dengue se agrave o no? Bueno, tenemos siempre los dos factores que nunca tenemos que olvidar, los factores propios del virus y los factores propios del hospedero. Como dijimos, se sabe que algunos linajes tienen mayor severidad, o sea, un factor propio del virus, pero también se sabe que la respuesta del hospedador, la respuesta inmune, cómo reacciona nuestro sistema inmune, tiene mucho que ver con el agravamiento o no de la infección. Por ejemplo, típicamente lo que más se menciona es que si vos te infectás con un serotipo distinto del que tuviste originalmente, tenés más chance, aunque no quiere decir que vaya a ocurrir 100%, de tener una enfermedad grave. Del mismo modo, si vos tuviste una primo infección, o sea, la primera vez que te infectaste, generalmente vas a tener un dengue menos grave o que se pueda atender a nivel domiciliario, pero tampoco es cero la chance de ir hacia la gravedad. O sea, están las dos cosas y depende mucho de la respuesta del hospedador. Esto simplemente para mostrarles, es un poco uno de los últimos mapas, estos mapas se están actualizando en el día a día, pero este claramente todavía no involucra a Uruguay, pero esto es para que ustedes vean cuáles son las zonas de riesgo de dengue. Y como ustedes ven, es una extensa zona geográfica, lo rojo es donde está realmente presente, probable, incierto, muchas veces porque no hay pesquisa, no porque... Poco probable y ausente. Y como ustedes ven, es entre los trópicos, es la zona más peligrosa y en verdad lo que se dice es que el 40% de la población mundial vive en zonas de riesgo de dengue, nada más ni nada menos. Y ahora nosotros ya estamos en ese club. O sea, qué es capaz lo que más nos importa a nosotros hoy, en la epidemia de hoy, es un poco saber qué es lo que circula en la cercanía, ¿verdad? O sea, en los países por ahí donde tenemos más contacto, más tráfico de personas y que nos pueden dar una respuesta de por dónde puede haber entrado la epidemia a Uruguay. Entonces, por ejemplo, sabemos que en Argentina la última epidemia ha sido dengue 1 y dengue 4, acá está el número de casos, ¿verdad? El caso confirmado por laboratorio y casos notificados. En Brasil tenemos los 4, pero fundamentalmente 1 y mucho menos 4, 2 y 3. Y en Paraguay la epidemia viene siendo de dengue 1 y 4. Y como tal vez ustedes habrán oído en la prensa, los actuales casos de Uruguay hasta el momento que se sabe serían dengue 1, lo cual es bastante lógico y bastante coherente con lo que mayoritariamente circula en la región. Nosotros en nuestro país, eso también es algo que nos han preguntado bastante, bueno, ¿nosotros nos acordamos del dengue ahora? No, en realidad hace mucho tiempo, en el año 97 se definió, se demostró que Aedes aegypti estaba en el país. Hasta ahí no estaba demostrado que tuviéramos Aedes aegypti. Desde ese momento en adelante, el país hace lo que se llama la vigilancia laboratorial, es decir, la vigilancia del ingreso de personas infectadas y el diagnóstico y también la vigilancia del vector. Es decir, dónde está el vector, en qué lugares, en qué cantidad y por lo tanto qué riesgo había. Y tuvimos suerte que desde el 97 hasta hoy no habíamos tenido circulación autóctona, pero sí habíamos tenido y todos los años hay casos importados. Desde el 97 a hoy, todos los veranos, todos los años hay un número determinado, mayor o menor, de casos importados. Viajeros que vienen, extranjeros o uruguayos que viajan a las zonas endémicas y vienen infectados y enfermos. En febrero de 2016, como ustedes todos saben, fue el primer caso confirmado en el país, luego de 100 años, en una paciente residente en Positos que no había salido del país en los días previos a la enfermedad. Es importante que no solo se miró la presencia de anticuerpos antidengue, sino que además se pudo detectar el genoma del virus. ¿Por qué es importante esto? Porque cuanto más técnicas vos, cuanto más apuntes a diferentes cosas para definir si está la persona infectada o no, la seguridad del diagnóstico es mayor. ¿Y por qué es importante esto en nuestro país? Porque nosotros tenemos otros virus emparentados con dengue que sabemos que están presentes en el país. Que capaz que no tienen tanta prensa o la gente no se le da tanta bolilla, pero hay un virus que se llama el virus de la encefaritis de San Luis que ya vemos que circula en nuestro país y que en el diagnóstico muchas veces se confunde con dengue. Entonces, por eso es importante cómo se hizo este diagnóstico y que además de ver los anticuerpos en el paciente, también vieron el genoma del virus. Entonces, con todo esto que se hizo, reúne los criterios de caso confirmado para dengue. Y como les decía, fue dengue tipo 1. Esto, no quiero entrar mucho en detalle, pero brevemente vos podés detectar el virus al principio, hasta el 4, 5, sexto día después de que aparecen los síntomas, ahí tenés mucha cantidad de virus en la sangre. Y ahí vos buscás el virus, buscás el genoma del virus o las proteínas del virus. A partir del día 3, 4, ya empiezan a aparecer los anticuerpos, IgM e IgG. En esta etapa, tardía, vos lo que vas a buscar básicamente son los anticuerpos, porque el virus ya no está, ya se fue del organismo. Eso es otra cosa importante aclarar, porque a veces hay confusión. La enfermedad, o sea, el virus dengue hace una infección aguda, como cuando uno se agarra una gripe. Uno se agarra la enfermedad y se cura, bueno, o se muere, como siempre, como en todas las enfermedades. Pero no queda persistente, no es un virus como el VIH que quede persistente en el organismo y que se reactive después. O el herpes, que muchos de nosotros hemos tenido infecciones que son recurrencia de virus herpes de una infección antigua. Estos virus no, estos virus infectan, se van, y bueno, obviamente, si se van, la persona se recupera, y si la enfermedad se complica, la persona puede llegar hasta fallecer. Bueno, esto no voy a entrar mucho, simplemente que hay diferentes técnicas para detectar el genoma del virus, y algunas de estas, varias de estas, por suerte, en los laboratorios que tenemos en nuestro país, tanto en salud pública como en nuestra facultad, tenemos posibilidad de hacerla. Y la elección de la técnica, como les dije, tiene que ver en qué etapa de la enfermedad está la persona. Nosotros no podemos buscar el virus acá. Si la persona hace 20 días que estuvo con los síntomas, por más que busques el virus, no lo vas a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!